Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Loyola, soy la Directora de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica de la Universidad Catalina del Maule y hoy vengo a presentarles nuestra propuesta a la convocatoria OTL 2024 de ANIT, denominada OTL UCM, Transferencia y Emprendimiento Científico Tecnológico Made in Maule. Nuestra propuesta actual está enfocada en potenciar la transferencia de resultados de investigación aplicados en base a resolver desafíos institucionales y fomentar la creación de emprendimientos de base científico-tecnológica. Nuestro equipo está compuesto por profesionales de altas capacidades, entre los cuales me acompaña Darín Tenojosa, que es la gestora de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, Patricio Navarro, que es el gestor de vinculación y transferencia tecnológica. En base a esto, con el proyecto buscamos fortalecer la capacidad técnica de nuestro equipo. Para eso, pretendemos contratar dos gestores tecnológicos adicionales con background científico, de manera de poder fortalecer la identificación de las líneas de investigación de nuestra universidad. La OTL dio inicio en la Universidad Católica del Maule en el año 2012, sin embargo, se formalizó por decreto en el año 2014, con el objetivo de impulsar la innovación y la transferencia de conocimientos. A la fecha hemos tenido importantes logros, como por ejemplo la gestión de más de 20 proyectos de IMAS-D aplicada, el registro de más de 15 desarrollos a través de herramientas de propiedad intelectual y la creación en proceso de la empresa de base científico-tecnológica NADPOL, enfocada en dar soluciones biotecnológicas para la industria. Nuestra propuesta de plan de trabajo para los próximos 36 meses contempla Acompañamiento y gestión tecnológica. Optimizaremos los mecanismos para la identificación de proyectos de IMAS-D con potencial de mercado, desarrollando hojas de ruta para guiar a nuestros investigadores. Fortalecimiento del vínculo con el entorno. Realizaremos iniciativas como el Foro de Innovación Maule y los desafíos de innovación UCM Empresa, que se traducirán en nuevos contratos tecnológicos. Apoyo a la formación de empresas de base científico-tecnológica. Implementaremos programas orientados a la creación de estas empresas, como el Programa de Aceleramiento Startup Tecnológicos, con foco especialmente en estudiantes de pre- y posgrado. Desarrollo y transferencia de metodologías. Introduciremos metodologías ágiles para optimizar el scouting tecnológico, para fortalecer el vínculo ciencia-empresa mediante desafíos de innovación y la metodología de Discovery Teams y nuevos programas de emprendimiento para académicos y estudiantes. Nuestros desafíos. Esperamos como resultado a lo largo del proyecto alcanzar 36 divulgaciones de invención, formalizar 16 nuevos contratos tecnológicos, crear 9 empresas de base científico-tecnológica asociada a estudiantes y académicos y lograr nuevos licenciamientos, siempre en búsqueda de generar un impacto para la región y para el país. Para más información visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Muchas gracias.